El rey de Hyrule, en persona, fue quien nos encargó esta tarea. Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño. Pero hay una cosa. Una cosa que me preocupa. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Link quien lidere la batalla? En realidad el título no importa si logramos trabajar juntos. ¿Pero acaso no es obvio? El elemento clave es mi bestia divina. La verdad, no sé qué están pensando. Bueno, si al final el caballerito termina por estorbarnos, todos podrán ver que su reputación no es más que una gran farsa. Revali, ¿hasta cuándo tendremos que escuchar la misma cantaleta? Está bien. No me escuchen y compruébenlo ustedes mismos. Serán testigos... ...del poder de Medo. ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Adelante! Aquí están. ¡Aprende pod Isscus! ¡Naito! ¡Belолет obo! ¡Gol �! ¡Kbozie! Soned y evidentie gráns estén! ¡Como Chain! Gracias.